Comienza en 3, 2, 1. Las normas contenidas en este código se interpretan teniendo en cuenta su ámbito de aplicación, alcance y principio. Artículo 268. Nulidad de la renuncia. El divorcio es una de las causas de extinción del matrimonio. Si uno o ambos cónyuges no desean mantener el vínculo matrimonial, debe procederse a su disolución a través del proceso de abitación. La filiación es aquel por el que una persona natural puede residir de forma gratuita en un inmueble ajeno o en parte. El parentesco es la relación jurídica existente entre dos personas que las hacen miembros de una misma familia. La filiación de un hijo o una hija como propio le corresponde a las personas que aparezcan inscriptas en el registro del Estado Civil como madre o padre. La tela puede deferirse por testamento, por escritura pública o notarial o por resolución. La filiación determina la responsabilidad parental, los apellidos, la obligación legal de dar alimentos. De una, esto es de una, esto es de una y ya. Sección tercera. Me voy a sacar un pelo de la boca y después empiezo a decir. Me voy a sacar un pelo de la boca y después me voy a sacar un pelo de la boca y después me voy a sacar un pelo de la boca y después me voy a sacar un pelo de la boca y después me voy a sacar un pelo de la boca y después me voy a sacar un pelo de la boca y después me voy a sacar un pelo de la boca y después me voy a sacar un pelo de la boca y después me voy a sacar un pelo de la boca. Gracias por ver el video.